hola hoy vamos a ver cómo hacer captura de pantalla en infinix hot 12 y hay dos modos de hacerlo primer modo es sujetar en el mismo tiempo el botón de encendido y el botón que baja el volumen es un modo básico siempre activado otro modo que se encuentra en ajustes es deslizar hacia abajo con tres dedos entramos en función especial buscamos acción y gestos y entramos en hacer captura de pantalla con tres dedos activamos y hacemos captura de pantalla de otro modo y es todo muchas gracias por ver el vídeo y